Vamos ahora a tomar contacto con el profesor Romero, va a ser su tradicional columna, esta vez dedicada al tema Malvinas. Profe, te escuchamos atentamente. Sí, Daniel, vamos a ver un poco los medios de hoy, a 30 años de la guerra, de donde, como bien decía Eduardo, no solo son las 770 víctimas directas de la guerra, sino quienes se movilizaron, sus familias, sus amigos, etc. y el resto de la población argentina, en definitiva. Pero vamos a ver cómo lo recordaron los principales diarios hoy. Hubo, básicamente, tres líneas editoriales que se reflejaron hoy en los medios. Daniel, por ejemplo, Página 12. Página hizo una edición casi especial con el tema Malvinas, a 30 años de Malvinas. La otra guerra, cuatro veces con criptos, veterano de guerra, cuentan sus experiencias en las islas. Hay análisis político, etc., es lo que se vivía en ese momento. Vamos a ver la etapa de Clarín. Bueno, en Clarín sigue la estrategia de desmalvinización, evidentemente. Lo más importante para ellos es Boca. Está la etapa del día de hoy, ¿no? Es la etapa del día de hoy, a 30 años de la guerra de Malvinas. Prácticamente el tema Malvinas no es un tema para el diario de Clarín, acaso, ocultando el rol vergonzoso que tuvo durante la dictadura cívica militar en general y durante la guerra de Malvinas en particular. Y vamos a ver también otro más curioso todavía, que es la etapa de la Nación de hoy. Inflexibles, dice la etapa de la Nación. Dice, los kelpers se movilizaron por el 2 de abril. Un acto cívico militar en Puerto Argentino. A ver si se entiende. El diario de Clarín es un diario argentino, es la Nación, está escrito en castellano y no en inglés. Sin embargo, a 30 años de la guerra... La principal noticia a los 30 años es lo que le pasa a los kelpers. Sí, digamos, cómo lo están viviendo los kelpers. Para la Nación. Exactamente, digamos, la postura, la parada, digamos, y lo venimos contando, separan generalmente el lado ese del lado, en este caso, claramente el lado de Gran Bretaña y el lado de los kelpers. Una línea, ¿alguno quiere decir algo de esto de cómo fue el tratamiento de los medios de ahora? No estamos hablando de hace 30 años atrás, donde había una censura, una dictadura, ahora, ahora la postura editorial en democracia. ¿Alguno quiere decir algo de las tapas de la Nación, Clarín y Páginas? Es la tapa de tiempo argentino. Sí, no la tenemos. Sí, no, no la tengo, pero sí, claro, está dentro de esa línea. Soy yo, justamente, tengo una nota doble página con mi compañero y amigo Claudio Spín, donde hacemos la denuncia de todas estas torturas que hemos sufrido, y donde nosotros estamos luchando junto a la gente del 7, del 6, al cual estoy sumamente agradecido, Pablo Bas y toda la gente que tanto lucha, para que la Corte Suprema... El crimen de lesa humanidad se le va a dar tratamiento de preferencia. Se le da tratamiento preferencial, ya está anunciado. Se le va a dar tratamiento de preferencia... Se está esperando una posición de la Corte con respecto a ese tema, ¿no? Y apoyo a la Presidenta, por supuesto, que seguro lo vamos a tener. Bueno, muchísimas gracias tanto a Eduardo, a José, como a Carlos, por el aplauso. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa.